Primero y principal, como siempre lo reitero cada vez que me he tocado ir en el medio, agradecerle a la gente de Sarmiento por darme la posibilidad de volver a trabajar en lo que más me gusta, que es el fútbol. Yo creo que todos tenemos un poquito de pasión por este deporte. Algunos lo hacen por compromiso familiar, ya sea por su hijo, por un sobrino. Yo lo hago simplemente porque esto es mi pasión, porque esto es lo que me gusta y porque sé que más allá del deporte está la persona. Y no solo la función nuestra es formar jugadores de fútbol, sino también formar personas. Yo creo que la idea, si bien por ahí la idea fue de mucha gente, por ahí yo creo que sin el apoyo de toda la gente del club, desde la Comisión Central hasta la Subcomisión del Fútbol Infantil, hasta los Pabres, no hubiésemos podido volver a realizar este torneo. Por distintas razones el torneo se había dejado de hacer, pero bueno, hoy con el apoyo de todo, como dije, de la Subcomisión, de la Comisión Central, de los padres, de los mismos chicos, del Gobierno Municipal, de la Secretaría de Deporte y de todas las instituciones de Crespo, de los demás clubes, de las demás escuelas, vamos a tener la suerte de volver a hacer este torneo que es muy importante no solo para la ciudad, sino también para el club. Yo creo que Sarmiento se merece un buen torneo, un torneo importante. Si bien siempre uno cuando hace un evento busca tener un rédito económico, para mí lo fundamental es que nosotros tengamos nuestro propio torneo, nuestro torneo grande, que nos conozcan porque vamos a otros lugares, pero también que nos conozcan por nuestro torneo. Poder darle todas las comodidades posibles a todas las delegaciones que nos visiten, sea de Crespo, sea donde sea, por eso es muy importante, como siempre digo, el apoyo de todos. Yo creo que la gente de Crespo es muy solidaria, queremos contar con el apoyo de los comercios, le queremos pedir ese apoyo, porque no solo, como yo siempre digo, va a salir beneficiado el club, sino también a nivel económico, cuando se hace un torneo de estos vemos que hay lugares, heladería, parque, hay un montón de lugares que también se han beneficiado. Y en definitiva, todo esto lo hacemos por los chicos. Yo creo que acá nadie viene a llevarse algo, todos vienen a trabajar, ya sea dirigente, cosas así, por los chicos. Eso es lo más importante. La idea es contar con un torneo de 1.300 chicos, un torneo bastante grande, y gracias a Dios ya nos han confirmado dos equipos de Córdoba, de Santa Fe, equipo de Buenos Aires, equipo de Paraná, acá de la zona, y un equipo de Chaco. Estamos viendo la posibilidad de traer un equipo de Salta y un equipo de La Rioja. Cuando largamos todo esto, dijimos que el hecho de traer ya tres equipos de afuera de la provincia iba a ser un logro bastante importante. Ojalá nos salga todo bien, ojalá la gente que nos venga a visitar se vaya contenta con este club, con esta ciudad. Y para terminar simplemente le quiero pedir a todos los hinchas de Sarmiento que el sábado 11 de octubre a las 20 horas nos acompañen en el acto inaugural del torneo. No se va a cobrar entrada a partir de las 18 horas, ya cuando finalice la parte de fútbol, queremos que nos dé un margen de una hora para carnémoslo en el acto inaugural. Para que vengan a rendir un gran homenaje a Omar y a Julio, yo creo que se lo merecen. Como se lo merecen otras, mucha gente que ha hecho un montón de cosas por este club. Hoy nos toca a ellos, en el próximo torneo le tocará a otros. Así que muchas gracias por todo.